Aquí está funcionando, aquí está funcionando el sistema de bebedero-pileta de desagüe. La llave de agua se administra para el bebedero. Esta se derrama y va a la pileta donde desecan y orinan. Cuando se hace la limpieza, uno viene y ese tubo lo desenrosca y entonces queda como el gran resumidero. Ayuda mucho la limpieza.